Bueno, qué mal cuerpo tengo, ¿eh? Con esto de las casas encantadas se me ha quedado que no entro en mis carnes. Yo así no puedo irme a la cama. Yo tengo que irme con alegría, con una canción de los chichos. Por favor, que vaya a cantar. La historia de Juan Castillo. La historia de Juan Castillo. Entre casas encantadas y castillos, los chichos. Yo me voy a... La historia de Juan Castillo. Los hermanos iban a chorar y los derataron. Esta la historia de Juan Castillo. Con el chivato que fue a Pucabar. De un buchano le quitaron la vida. Y así los cuatro pudieron bajar. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Nananananananana! Ahora me encuentro metido entre rejas y con mis niños solos en la calle, Virgen bendita de la Macarena que agate de derechos que no son culpables. En un momento de la fe Perdí la noción del tiempo Madrecita, veníla Yo, con treinta años encima Aquí quedará mi cuerpo ¡Nananananananana! 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 ¡Nananananana! 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 Muchas gracias Emilio, muchas gracias Julio, muchas gracias por recorrer estos 35 años de la juventud de muchos andaluces, en la que yo me incluyo. Ahora sí, ahora nos vamos a la cama, muy gustito y muy feliz. Venga, hasta la semana que viene. Vamos a la cama que hay que despejar, para que mañana podamos madrugar.